En la que es, sabiduría maya galáctica, una guía para vivir mejor. Lunes 10 de octubre del 2016, tenemos el día del águila solar, Bolón Men, el Quín 35, el águila surca por el aire. Tiene una visión más amplia de la situación, es creativa, tiene una mente nítida. El águila nos recuerda el elevar nuestra visión, especialmente en momentos de crisis. Cuando cambiamos la forma de ver las cosas, las cosas cambian de forma. El águila es el servicio planetario, nos invita a brindar servicio. En la cosmovisión maya, no existe mayor llamado que brindar algún tipo de servicio. Hay dos caminos, servicio al ego o servicio a los demás. Cuando brindamos nuestros dones que todos poseemos en servicio de los demás, cada acto se vuelve un acto de sanación hacia el planeta. Hoy es un buen día para brindar algún tipo de servicio. El águila nos recuerda que creer es crear, crear es crecer. Utilizar nuestra mente, no dejar que la mente nos utilice como a la mayoría. La mente puede ser nuestra mejor amiga o nuestra peor enemiga. Depende de cada uno de nosotros. El águila, con esa visión, ayuda al cambio planetario. Las personas con este sello son visionarias, son personas que brindan servicio. El águila nos recuerda el aprender a decir no. Ese mismo amor que podemos sentir por ayudar a los demás, es recomendable el utilizarlo con nosotros mismos, con nosotras mismas. Si no aprendemos a decir no, vamos a vivir la vida de alguien más. La gente tiende a abusar, la gente nos trata no como los tratamos, como nos tratamos a nosotros mismos. El tono nueve, que es el tono solar, nos invita a realizar la intención. Una vez que hemos armonizado con integridad, llega el momento de pulsar esa intención, unir nuestra mente al espíritu, al corazón. Cuando nuestra intención es amorosa, vamos a traer vibraciones similares. Prestar atención, no tanto a las acciones, más bien a las intenciones que hay en cada una de nuestras acciones. A menudo podemos disfrazar ciertas acciones de buenas intenciones. Al universo no podemos engañarlo, recibimos lo que brindamos. El universo no tiene favoritos. Todo lo que nos ha acontecido, lo hemos creado a algún nivel. Para muchas personas es un concepto que no es fácil de entender. Sentimos que el universo a menudo favorece a ciertas personas y no es así. Continuamos en la trecena malla de la mano. La mano nos invita a realizar, nos invita a sanar, nos invita al autoconocimiento. Recordando que no hay mayor sabiduría que el autoconocimiento. Siempre es buen tiempo para el autoconocimiento. Esta trecena malla, la energía nos apoya a realmente poder reconocer nuestra luz, pero también nuestras sombras. Todos poseemos sombras. La mayoría de las personas las negamos, no las reconocemos, nos avergonzamos. Es ahí donde se encierra el mayor potencial de luz. Lo que no reconocemos nos somete. Comienza con reconocer esos aspectos para poder integrarlos, para que no controle nuestra vida, no nos haga reaccionar constantemente, nos haga responder a las situaciones. La mayoría de las personas reaccionamos a las situaciones, no respondemos. Cuando sanamos, sana el planeta. El número nueve, la barra y los cuatro puntos. ¿Cómo podemos realizar la intención para alcanzar el propósito de la mano? Y es a través de la energía del águila. Elevar nuestra visión. Cuando cambiamos nuestra perspectiva, especialmente en momentos de crisis, tendemos a ver desde el mismo ángulo. Tenemos una visión más amplia, más objetiva. Nos ayuda a transitar, a fluir más con esas situaciones, especialmente las situaciones tensas. Brindar servicio. Cuando brindamos servicio, nuestros dones que todos poseemos al servicio de la humanidad, cada acto se vuelve un acto de sanación. Utilizar a nuestra mente, no que la mente nos utilice, puede ser nuestra mejor amiga o nuestra peor enemiga. Depende de cada uno de nosotros. Creer es crear, crear es crecer. Tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta que te ayuda en el autoconocimiento. Si te interesa, video personalizado, archivo PDF, visita factormaya.com. Gratitud infinita por su atención, luz, paz y sobre todo, entendimiento. Desde la Riviera Maya, Kamanik Balam, al servicio planetario. Ayun Hunabku, Eva Maya, Emma Ho. Aquí podemos ver un poco. Aquí podemos ver un poco. Aquí hay más USD. Creo que está allá. Aquí hay más. Vivir, no existir